¡Ganamos en todas partes! ¡Qué! ¡Ah, para, para, para! ¡Oye! ¡Qué maldero Ibarí! ¡Tien que emita la raíz! ¡Ella es Pops! ¡La única, la inminable! ¡Mira, mira cómo la domina! ¡Pops! ¡Pops! ¡Sáquenle el zapato! ¡Sáquenle el zapato! ¡Para que lo podáis dominar! ¿No? ¿Ya? ¿No quieres dominar? ¿Quieres dominar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Tócala, tocala, tocala, Pops! ¡Miren, muchachos! ¡Qué maldero Ibarí! ¡Qué querida la raíz! ¡Simplemente Pops! ¡Miren cómo juega! ¡Cómo la toca! ¡Mis selección chilena! ¡Muy bien, Pops! ¡Vamos con la primera, perdón! ¡Explotó! ¡Vamos con la primera! ¡Vamos con la primera! ¡Vamos con la primera! ¡Compositor de las cuatro estaciones! ¡Livaldi! ¡Livaldi! ¡Todo bien! ¡Da lo mismo si contestas mal! ¡Está muy bien! ¡Livaldi! ¡Es Vivaldi, pero está bien! ¡Nacionalidad de Amadeus Mozart! ¡Austríaco! Sí, austríaco, es austríaco, no hay problema. Capital de la república, Checam. Traga. Sí, sí, muy bien, Pops, es Praga. Marlene Olivari, mira, perdona que te lo diga, pero es que está tremenda, tremenda. Sí. Ay, los hombres te aman, Pops. País de Sudamérica donde se encuentra el puerto de Callao, Perú. Perú. ¡Excelente, excelente! ¡Bien, Pops! Mi selección chilena.